Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos llegando al aeropuerto nacional. Buenas noches. Vamos rumbo a Arica. Aquí estamos llegando al aeropuerto nacional. Aquí estamos llegando a Arica. Aquí estamos llegando a Arica. Hola a todos, ¿cómo están? Queridos amigos de YouTube, familia, clientes, a todos los que me ven siempre. Acá estamos en unas mini vacaciones en Arica. Hemos vuelto a este lugar que estuvimos hace como dos años, que yo les comentaba que habíamos venido por el fallecimiento de mi suegra y ahí pude conocer este lugar. Ahora vinimos solamente por un tiempo cortito, pero estamos de nuevo aquí en el morro de Arica. Así que me voy a girar la cámara para mostrarles esta maravillosa bandera. Ya, ya, es así como se ve. Ay, voy a tener que tirarme hacia atrás. No se ve. Pero vamos a tener que avanzar. Bueno, en este lado de acá hay un museo. Ahí. Hay un museo que no se puede entrar, sí. Vamos a ver si se puede acercar la cámara. Sí, sí se puede. Ahí se ve un museo. La otra vez bajamos por esa parte. Y acá tenemos la bandera. Yo no sé si yo no puedo mirar bien o tengo la cámara muy cerca. Espérenme. Ahí parece. Se las voy a mostrar así nomás, después las vamos a mirar de otro ángulo. Vamos a seguir avanzando. Para poder, voy a avanzar en orden. Porque veo que todos se tiraron para cualquier lado. Y a esto tiene que ver, es un museo histórico que dice Museo Histórico de Armas del Morro de Arica. Pero no se puede entrar por lo visto. Pero hay una persona ahí de servicio, habría que preguntarle. Aquí por este lado hay una bandera que está como pintada en una piedra, en la piedra del mismo museo. Y ahora nos vamos a ir hacia la orilla para ir recorriendo el lugar. Aquí lo que vemos hacia abajo es el mar. Vamos a ver directamente el mar. Vamos recorriendo. Así es como se ve. Ahí está normal. Acá es como se ve de abajo. Eso es como un puerto puede ser. Siempre que la otra vez también quede con la... Sí, tiene que ser como un puerto. Y para allá al frente, al fondo, al fondo, al fondo, está Perú. Donde está mi amiga Erika. Donde está mi querida Chauni. Donde está la Marianita. Donde está la Nelly. ¿Quién más está por allá? Está mi querida Marina. De Block Random. No me acuerdo de ningún nombre. Más de las chicas de Perú. Bueno, ellas saben que yo las recuerdo siempre. Sobre todo a mi querida Eriquita, que es mi amiguita. Cómo poder estar cerca tuyo, Erika. Cómo poder llegar más allá. No pude llegar ni a Tacna. Bueno, así nomás son las cosas. Pues cuando uno hace un paseo cortito, eso pasa. Miren, para allá que se ve bello el mar. Ahí como una pequeña islita. Eso es como una islita. A ver, vamos a ver si podemos acercar esa bella isla. Eso es como una pequeña islita. Yo creo que ustedes van a tener mejor visibilidad que yo, porque yo no veo bien acá. Ya, vamos a girarnos hacia el otro lado para seguir avanzando. Ahí parece, ahí se ve la bandera completa. Hubo una batalla, sí. Sí, pues tiene que ver con la historia de Chile. Aquí, bueno miren, aquí hay un homenaje a la Armada. Aquí estuvo el combate naval de Iquique. No, de Iquique, estoy clarita, de Arica. Combate naval de Arica. Así que esa parte no sé si la borraremos, pero eso fue. Eso fue lo que pasó. Esto fue, dice que en febrero de, el 25 de febrero de 1880. En ese tiempo fue esto. Entonces es un lugar importante. Mira, ahí está la bandera. Qué hermosa la bandera. Nos comentaban que las banderas son todas iguales ahora. Están todas estandarizadas de un mismo tamaño en todos los lugares donde hay una bandera chilena. Ya vamos a seguir avanzando por este bello lugar. De ahí vamos a ir a conocer otro lugar. Que se llama Las Cuevas de Anzota. Sí, parece que así se llama. Así que ahí les voy a estar mostrando más lugares. Hay un lugar aquí, no sé de adónde era, que decía que los enamorados se tiraban y se mataban. Una de estas partes que lo habían como, parece que era aquí mismo. Ahí, de esa orillita, ¿no? No, pero obviamente no dejan que nadie lo haga. No, porque está ahí en la isla. Por acá anda mi esposo con su compañero. ¿Se puede entrar? Él es mi esposo, mi amado. Vamos a ver, pero voy a darme la vuelta para allá y yo te sigo. Yo, todos partieron por el otro lado y yo partí ordenadamente. Todos se metieron así al lote. Yo soy más ordenadita, estoy más ordenada este último tiempo. Y es así como se ve la ciudad. Y se sigue viendo por allá Perú. Ay, que lo hice de menos. Pero algún día llegaré. Estamos planificando un viaje, por lo menos para llegar hasta Tagra. Porque no me puedo quedar con las ganas. Yo tenía muchas ganas de poder haber traído un regalito que tenía a una querida mía marina. Que se ganó mi premio. Eso es lo que yo quería. Poder llevárselo. Pero son muy poquitos los días que estamos acá. Imagínense que ya mañana, domingo... No, pues. Hoy día es sábado, ¿sí? Y mañana, domingo, se acaba nuestro... Me he puesto de acá la bandera nuevamente. Ay, voy a girarme para ir a ver esos... Esos aparatos de guerra que hay ahí arriba. De ahí vamos a ir a este lugar de allá. Vamos a bordear todo lo que es del mar. Por esta orilla, no sé, parece que hay. A ver, me quiero ubicar. Nosotros estamos... El hotel donde estamos alojando se llama Concordia. Está como... Hacia donde apunto yo. Pero no sabría cómo explicarles. Pero por esta carretera que se ve aquí abajo, uno puede tomar la micro y bordea toda la costanera. Y como nosotros no andamos en vehículo, vamos a tener que tomar una micro y ir a bordear la costanera. Pero lo vamos a hacer más tarde, porque ahora en este momento andamos en un tour que nos trajeron. Nos trajeron hacia acá, al morro de Arica, a la parte de arriba, donde... Después de eso vamos a ir a las cuevas de Anzota y vamos a ir... Y vamos a ir también a... A Zapa. Vamos a ir a Zapa. Vamos a ir a almorzar a Zapa. Y de eso vamos a quedar como en libertad, porque el almuerzo... Que sea como las 2 de la tarde, creo yo. Y vamos a quedar en libertad para poder hacer más cosas. Nos van a llevar al hotel. Y de ahí nosotros decidimos... ¿Dónde... ¿Dónde ir? Así que yo creo que vamos a ir al mar. A conocer las playas. Oye, aquí estoy subiendo una escalera. Todo por ustedes, chicos y chicas. Y mi querida familia, que también les gusta ver las cosas que yo hago. Si tú ves para allá, se ve todo, todo, todo así como muy inhóspito. Pero igual Arica tiene cosas muy bellas. Cosas muy, muy, muy bellas. Lugares muy bonitos. Estos son como... No sé, sabría decirles. Pero son como fusiles, pueden ser. Fusiles de guerra, no sé. A lo mejor estoy diciendo palabras que no debo. ¿Por qué no me intruyo antes? ¿Por qué? Que yo no soy de guerra, yo soy mujer de paz. Pero miren, con esto se supone que... Que... Combatían. En poscombatía de la guerra. Y acá hay como... Otra bandera chiquitita. Oye, que está chiquitita esta bandera. Yo no puedo ver, no sé si ustedes la verán. Y acá... No alcanzo ni a ver lo que dice. Vamos a acercarlo. No, si no puedo ni leer. Este lugar... Yo creo que lo voy a leer una vez que ya lo vea. En la grabación, porque no veo nada. Yo espero que ustedes lo puedan haber visto. Y por acá hay otro más. Chiquillos, ustedes que son más entendidos, ¿cómo se llaman esto? Estas cositas. Estos son cañones. Ah, cañones. Ya, esos son cañones. Es que yo no sé, soy mujer de paz. No entiendo nada con la guerra yo. Aquí hay otro cañón. Ya, ahora me voy a dirigir hacia el museo, porque creo que se puede entrar. Y ahí les voy a poder mostrar más. Les pidámonos de la bandera. No me sacaban ni una foto. No, pero me voy a ir a sacar foto. Voy a hacerme una panorámica de donde estoy. Y ahora voy a ir a donde mi esposo, que está allí, porque me dijo que íbamos a entrar a ese museo. Vamos a ver qué va a resultar. Vamos a ver qué va a salir de la bandera.